¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso, cumpleos? Arriba el aplauso. Muchas gracias. Dame llanura, maestro. Damele, damele, damele. ¡Guaya, maestro! Buenas noches, Puebla, aunque aquí me siento cantando pa' esta fiesta llanera que está nos homenariando. Yo llámame a los guanares pa' que ni me voy parrando. Acérquese por él, aunque aquí no estoy esperando. Aquí me tiene parado y gato de cuando pariente, como le digo ahorita, me estoy parlando. Si quería cantar conmigo, aquí estoy improvisando los versos de mi memoria que le van cabalgando. Escúchame a los guanares como ya está tutubeando, que el gato es menos del verso es el que no está estrechando. ¡Aprétete, familita! ¿Por qué te estás abrojando? ¡Fue que siente que eres buena! ¡Ahora ya no está cocinando! ¿Qué le pasa a este coplero que ya lo miro brindando? Me dijiste por derecho y a usted yo lo voy retando. Lo dejé que usted saliera pa' seguirle improvisando. Con los versos de mi memoria usted lo voy reventando. Escúchale a las mentiras que ahorita está mencionando. ¿Cómo yo voy a brincar si ahora estoy empezando? Escúchale, pueblo de Arauca, nunca te voy defraudando. Soy un festivalero y aquí me estoy presentando. Yo soy un viejo de Arauca y no vengo a San Fernando. Yo vengo de mi llanura y nunca vaya otro chando. ¿Qué le pasa al cacharrero que ya lo miro temblando? Con los versos de mi memoria yo lo vengo ejecutando. Dígalo, Ramón Gutiérrez usted que está presentando. Pobrecito este muchacho que es ahora que está empezando. Vente el cacharrero al verso ventaja le está sacando. Y el traicionado de Arauca ya lo llevó a su canto. Arauca que me rinde el sueño maestro que está tocando porque tenía especial a quien está homenajeando. Para lo que está cumpliendo allí lo estamos felicitando. Y mañana en la avenida yo a usted lo vengo buscando. Maestro, no me la paren que ya estoy recalentando. Vente que miro al costero entre mamá vanqueteando. Vente el cacharrero al verso el verso va improvisando. Pobrecito este coprero que ya no me está aguantando. ¿Qué le pasa a este coprero que ya lo miro retando? Y es que repite y repite no sé qué le está pasando. Y yo miré al cacharrero su verso va disgustando. Bájese de la tarifa y váyase por San Fernando. ¡Jajaja!